Es el día domingo, alrededor de las 9 de la mañana aproximadamente, un vecino de calle 9 de julio y 12 de octubre manifiesta que habían encontrado una motocicleta, más precisamente en su vereda, a lo cual inmediatamente llega el móvil policial y efectivamente encuentra el rodado. A lo cual el personal policial hace todas las tareas de rigor, viendo si esta motocicleta presentaba un pedido de captura o algún impedimento legal para circular, a lo cual minuto más tarde llega una femenino manifestando que era propietaria, dueña del rodado, presentando la documentación y manifestando que minuto más tarde había sido sustraída en la vereda de su domicilio. Rápidamente, bueno, se hacen todas las tareas como manifesté de rigor y se secuestra la motocicleta para ver dónde fue sustraída y demás. ¿En qué horario se produjo este delito? Esto se hace el hallazgo de la motocicleta a las 9 de la mañana, lo cual entró una llamada de 911 manifestando por un vecino que había encontrado una motocicleta Motomel 150 de color roja en su vereda. Bien, por otro lado, también se desarticuló una fiesta clandestina. Bueno, también, lamentablemente seguimos con la fiesta clandestina. Esto se da en la escuela primaria Valentín Antoñuti, en barrio Domingo Troilo. También un vecino llama y dando cuenta en 911 de que había más de 150 personas en la vereda tomando bebida alcohólica, música alta, a lo cual efectivamente el personal policial del comando radioeléctrico se llega al lugar y efectivamente se encuentran con estas personas que estaban haciendo una fiesta clandestina en el lugar. El personal policial procede a la desarticulación y vuelve la tranquilidad, no solo para los vecinos, sino también para el personal policial para continuar con el patrullaje. ¿Cuál era aproximadamente la cantidad de personas que estaban en esta fiesta? 150, aparentemente eran 150 y se desarticuló pacíficamente, a lo cual cada uno retoma, digamos, su vía normal. Y para finalizar también, bueno, hubo un robo en una casa. Así es, el día domingo también en calle Nápoles, Iba Perón. Esto se da en una vivienda que el vecino llama y manifiesta de que habían ingresado dos masculinos con fines de robos. Inmediatamente la prevención, el comando radioeléctrico se llega al lugar y efectivamente por dicho de la víctima y dando característica aportada por este masculino, da cuenta de que si efectivamente había dos masculinos que habían ingresado, habían robado motores, cables, perdón, que estaban construyendo en la vivienda, inmediatamente el personal policial hace un operativo, se rojo, y en calle Lisandro y Roma avistan a estos dos masculinos, hacen la detención, la demora y el secuestro de los robados.